Transporte González del señor Misael González les ofrece el servicio de transporte saliendo de Managua 9 y 15 de la mañana de la terminal en Mayoreo llegando a Bluefields 4 de la tarde saliendo de Bluefields 10 de la mañana llegando a Managua 5 de la tarde también le ofrecemos el servicio de envío de encomienda y carga más pesada usted nos puede llamar para cualquier información al 86 98 59 80 o bien al 78 85 13 58 les recordamos que nuestro compromiso es con nuestros usuarios muy pronto nuestras unidades contarán con wifi gratis Transporte González con más de 30 años de experiencia en el sector transporte sirviendo a todo el país Música 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 Música